Si a ti te encantaría hacer de una forma diferente la gelatina de rompope, estás en el video indicado, porque te voy a enseñar paso a paso a hacer esta hermosa gelatina. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y a que actives la campanita para que seas de los primeros en recibir notificaciones cuando subimos material nuevo. Así que ¿quieres ver el paso a paso de esta hermosa gelatina? ¡Pues comenzamos! Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta deliciosa gelatina son muy fáciles. Vamos a requerir 1300 ml de leche, una lata de leche evaporada, por supuesto el molde de baúl de Javet, este tiene una capacidad de 1700 ml, dos sobres de gelatina de sabor rompope de la marca SAC, Recuerda que esta es una marca 100% mexicana. Y para acompañar vamos a necesitar una zanahoria, recuerda que se hace mucho, ¿eh? Una lata de duraznos, en realidad no vas a ocupar toda la lata, ya es más como al gusto. Y tengo aquí 150 gramos de nuez. Así que ya teniendo listos todos nuestros ingredientes, ¡manos a la obra! De los 1300 ml de leche que tenemos, vamos a separar 500 ml y la vamos a llevar a calentar. Recuerda que puede ser a baño María o en el horno de microondas, solamente debe de ser en lapsos cortos de tiempo para que no vaya a hervir. Listo, me la llevo al horno de microondas. Ya está bien caliente mi leche, entonces ya puedo empezar a agregar mi gelatina. Huele súper rico, recuerda que es de rompope. Movemos y movemos hasta que ya no sintamos nada del polvito. Ahora sí, ya no se siente nada, nada de grumos y entonces voy a juntar con la leche que ya había separado. Seguimos revolviendo. Y también voy a agregar mi leche evaporada. Esta última le va a dar un toque cremoso a mi gelatina. Así que ya estando aquí, la vamos a reservar un poco y vamos con el siguiente paso. Vamos a empezar a picar nuestra nuez. Recuerda que la sugerencia es que sea en pedazos pequeños. Y ahora vamos a hacer lo mismo con nuestros duraznos, cuadros pequeños. Y ahora vamos a pelar nuestra zanahoria. Ya está perfectamente lavada y le vamos a quitar toda la cáscara. Vamos a utilizar un rallador, la parte más gruesa. Ya está nuestra gelatina a temperatura ambiente, así que la vamos a empezar a agregar en nuestro molde. Ayúdate de un cucharón para que no pegue de golpe o puedes empezar a vaciar con el cucharón en la parte más bajita y ya después con la jarra. Recuerda que este cucharón es muy práctico y también nosotros lo tenemos a la venta en diferentes colores para que lo pidas en tu cotización. Más o menos llegando a esta línea vamos a empezar a agregar todo lo que habíamos picado a tu gusto. Vamos también con el durazno. A tu gusto, como a mí me gusta mucho, le voy a poner mucho durazno. Y por último, la nuez. Si todavía te hizo falta para llegar a la parte de tu molde, puedes agregar más gelatina, que es lo que voy a hacer. Voy a agregar hasta llegar al borde de mi molde. Ya está listo. Ahora vamos a refrigerarlo. Como todavía nos sobró un poco de nuez, vamos a poner unos pedazos más grandes, solamente así recortados con la mano. Y ahora sí, lo llevamos a refrigerar. Ya está perfectamente cuajada nuestra gelatina, así que vamos a empezar a desmoldar. Recuerda presionar muy bien entre la gelatina y el molde. Con mucho cuidado. Voy a usar una de nuestras bases metalizadas. Recuerda que las tenemos en dorada y plateada y que te sirven perfecto para tu gelatina. Vamos a centrar muy bien. Y en un solo movimiento vamos a desmoldar. Y así de fácil. Para decorarla podemos utilizar los mismos ingredientes que le pusimos a la gelatina. Y también mira esta idea. Con nuestro rallador vamos a cortar una línea derechita, derechita. Del mismo grosor. Si ves que te queda muy delgadita, vuelve a intentarlo. Y entonces con esta vas a empezar a hacer una rosa. Esta está un poco gruesa de este lado. Tiene que estar toda del mismo grosor para que puedas enredarla. Y colocamos en el centro de nuestra gelatina. Que continúe la línea. ¡Suscríbete al canal! Y así es como nos quedó nuestra deliciosa gelatina de rompope. Con zanahoria, nuez y durazno. Si tú quisieras replicarla o quieres pedir algo de lo que usamos en nuestros videos. Con mucho gusto te podemos cotizar. Recuerda que estamos en la Ciudad de México y tenemos una tienda física. Morelos número 27, San Miguel Amantla, Nazcaposalco. O puedes pedir tu cotización vía WhatsApp. 55-62-60-2838. O nuestro correo electrónico, elbaúldejave.gmail.com. Búscanos como El Baúl de Jave. Nos vas a encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Ayúdanos a compartir este video para que más gente se enamore de nuestras creaciones en gelatina. Yo soy Vianey Palacios y te invito a compartir. Ya regálanos un like. ¡Suscríbete al canal!